Llegamos hasta la ciudad de Caraguatadú en el distrito de Cordillera y visitamos varias compañías y fincas familiares que estuvieron compartiendo con Canal Pro sus experiencias dentro del rubro hortícola. Así también comentaba que uno de sus principales y mayores desafíos dentro del mercado nacional es el contrabando. Nosotros, nuestro esfuerzo de acá siempre fue los cotes y tomates, pero de a poco vamos cambiando, también haciendo lechuga repollada, haciendo melón, sandía, la misma berenjena. Ahora estamos preparando acá donde estamos, ahora vamos a hacer los cotes rojos, los cotes amarillos, porque cada vez el mercado está más abierto y pide más cosas variadas. Entonces nos vamos metiendo más en hacer cambios, un poquito más surtidos también. En las últimas cosechas que tuvimos no nos pudimos quejar, salimos bien. A pesar del clima que nos ayudó tanto, la sequía que hubo, salimos bien. Y esta segunda zafra que estamos haciendo esperemos que salga bien también, que nos ayude un poco el clima y el tema del cuidado fitosanitario también es muy interesante, muy importante en ese sentido. Yo creo que el ministerio debería de apoyar un poquito más a la agricultura familiar, en el sentido de dar un poco más de apoyo a través de técnicos y a través de semillas y buscar nuevos mercados, por ejemplo, hacer un poco más de feria en los pueblos. Y toda esa cosa también le facilita un poco al productor para tener un mercado más seguro. El mayor obstáculo, sabemos lo que el contrabando acá en Paraguay es la parte donde más se tranca el tema de la horticultura. Esto de la verdura, o sea, lo que sea. Y la parte de crédito, que también fue un poco complicado por trabajar con la gente de crédito agrícola, el banco, pues tiene muchos obstáculos. Pero en realidad, poco a poco vamos y vamos saliendo adelante gracias a la ayuda de la gente de Coica, la cooperativa local acá también que nos ayudó un poquito y vamos saliendo adelante. Falta infraestructura acá en Paraguay. Falta infraestructura para que podamos salir adelante. La gente del gobierno, del ministerio de agricultura, o de hacienda, lo que sea, lo reclamar, lo que sea, solamente en el precio. Precio fijo de 5 mil al kilo para tomate y lo cortes. A veces ya, las orejas, las orejas, las cosechas, las vendejas, las orejas y las llego. A veces ahora el plagueo, a dejarse en sangre. Se hace, a cargar de las 4 a 3 y media de las 4 de la madrugada, hasta las 8 o las 9 de la mañana, voy a hacer pileta a ver a mi mujer. Voy a hacer una instalación completa con electricidad, motor, bomba y pesasas. La comercialización para nosotros es lo que es fundamental. Lo que es contrabando, por ejemplo, a nosotros nos funde, como se dice. Y nuestra meta, por ejemplo, era pedir un préstamo y de ese comenzar. Comenzamos, por ejemplo, mandando a cerca para el Pozo Arteciano, porque el agua es lo principal para una producción y comenzamos con eso. Y después hay una cooperativa también que nos ayudó bastante para comenzar, porque ellos nos daban así insumos y eso, para la producción. Y ese, por ejemplo, se enviaba en el local y así comenzamos. Ahora, por ejemplo, tenemos 7.500 de tomate y 5.000 de locote. Y estamos en plena cosecha ahora tomate. Y ahora, por ejemplo, está un poco... el precio al menos está bien. Pero el contrabando también es lo que es el problema para nosotros. El tema del gasto, por ejemplo, para producir tomate de esa cantidad, por ejemplo, es bastante. O sea, hay comentarios, pero uno nunca sabe también, pero de que a nosotros no nos viene bien. Por ejemplo, este año, producción de 10.000 teníamos tomate y prácticamente empatamos por el tema del contrabando. Trabajamos, por ejemplo, 6 meses y todo lo que gastaba en ese tiempo prácticamente es lo que recuperamos. Prácticamente trabajamos para nada. O sea, sobró chiquitito, pero no es lo que nosotros al menos nos pusimos mesta como para salir adelante. Así era imposible. Mayores planes para fomentar la agricultura familiar es el principal desafío que se tiene con los pequeños productores para que los mismos sigan avanzando. Nosotros informamos desde la ciudad de Caraguatagú para el Canal de la Producción.